Diputado Celia, ¿usted diría entonces que el presidente está mal asesorado, como dijo el exministro Mañalik? Sí, yo siempre lo he dicho. Yo creo que el jefe del segundo piso a la moneda, que decía la roulette, pareciera que es como el jefe de gobierno y el presidente Piñera el jefe de Estado. Muy mal asesorado. Sí, el problema es que nosotros... Perdón, la gente que votó no votó por la roulette, votó por Sebastián Piñera como presidente, él fue elegido democráticamente y él se tiene que hacer responsable de las decisiones que toma su gobierno. Por eso que lo nombro, por eso que lo nombro con nombre y apellido Cristian Larrolet, yo creo que ha sido el tremendo... la tremenda carga que como gobierno hemos tenido que sopesar en cuanto que sea el consejero principal del jefe de todos los asesores del presidente Piñera, porque de verdad no sé en qué país lees. La verdad que no lo entiendo. Qué tremendo. Tú revisas... A ver, alcalde. Sí, no, muy breve. Me gustó el comentario que se hizo respecto al tema democrático. Yo creo que hoy día el gobierno es un peligro para la democracia. Lo digo responsablemente. Y son varias las cosas que han dado vuelta en estos últimos días y que creo que me llevan a afirmar algo así. Efectivamente la democracia se sustenta en la confianza, particularmente en las situaciones de crisis que tiene el pueblo respecto a que su gobernante y aquellos que ha elegido estén a la altura de las circunstancias. Y hemos visto como un gobierno sistemáticamente, y hoy día tenemos una prueba más, no ha estado a la altura de las circunstancias. Es capaz incluso de poner gente de su propio sector en su contra frente a una decisión que el país no entiende, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos un gobierno que además en el último tiempo, y eso los ha afectado a ustedes como canal, ha atentado contra la libertad de expresión. Que no se puso los pantalones frente a la situación del liberante de las Fuerzas Armadas. Que ha escondido muchas medidas de control social como medidas sanitarias. Que no se ha abierto a escuchar la opinión de los expertos, de los alcaldes, de los diputados, de las diputadas, de los dirigentes sociales respecto a medidas distintas para poder enfrentar la pandemia. Entonces, creo que estamos viviendo una situación sumamente delicada. Hoy día lo que requiere la gente es certezas, es tranquilidad. Soluciones. Exactamente, soluciones que permitan abordar de forma integral los problemas de esta pandemia. Hoy día la pandemia, lamentablemente, pese a las distintas voces de distintos colores que han planteado, distintas miradas han planteado sobre las soluciones, lamentablemente se maneja de una forma extremadamente cerrada. Y eso impide implementar otras acciones que podrían ser perfectamente viables y que incluso no tienen que ver con los recursos. Yo planteaba una, la idea de la banda horaria para los jóvenes, los niños y las niñas en la tarde para que puedan hacer ejercicio. Entonces, y seguramente del debate que ustedes tienen pueden surgir otras buenas ideas más que hagan que la gente pueda pasar esta situación crítica de manera mucho mejor en su casa. Entonces, creo que el gobierno de Sebastián Piñera, lo digo con mucha responsabilidad, hoy día es un peligro para la democracia. Y les digo algo más, que la próxima semana lo que va a pasar es que van a instalar nuevamente la idea de postergar las elecciones. Y hoy día, la única posibilidad que tenemos de poder sacar a este gobierno y poner a otras personas frente a la conducción de esta crisis, porque esta crisis, ojo, hay que asumirlo con mucha claridad, esta crisis no va a durar solamente el 2021. Hay, la crisis sanitaria quizás en algún momento nos saquemos la mascarilla, pero la crisis económica, el impacto de los crónicos, el impacto de la salud mental, va a continuar por años. No pueden estar los mismos que han gobernado, independiente a quién le toque. No estoy hablando de una candidatura en particular, pero la única forma de poder sacar a este gobierno y poner a otras personas al frente de esta crisis es votando. Y acuérdense, la próxima semana se va a instalar nuevamente el debate de que las elecciones no se pueden hacer. Y así van a ir suspendiendo permanentemente la democracia. Y eso creo que no lo podemos permitir. No lo puede permitir gente... Esperemos que no sea así. De la derecha que es razonable, como lo que yo estoy escuchando al diputado Selly, gente de las izquierdas, gente del centro, gente de cualquier sector, no lo podemos permitir porque hoy día la democracia tiene una importancia para la vida y para la salud de las personas. Sí. Diputado, usted mencionó a Cristian Larrolet, al asesor del presidente Piñera. En estricto rigor, ¿él es funcionario de gobierno? ¿Cuál es su cargo? ¿Es un cargo ad honorem? ¿Es un cargo pagado? ¿Cómo es? A ver. No, no, no. Es un cargo pagado. Yo no conozco con precisión la remuneración, pero debe estar por los 7 millones de pesos más o menos. Pero... Pero él es el jefe en el segundo piso de la moneda. ¿Tiene chofer, por ejemplo? ¿Tiene chofer? No, eso ya desconozco si tendrá algún chofer o no. Y guardia... O sea, pero tiene los mismos privilegios que un ministro. Yo creo que lo va a necesitar. No, pero la pregunta... Por lo menos lo guardia. No, la pregunta es que si fuese un asesor muy bien pagado por 7 millones de pesos, en el fondo no puede tener ni chofer, ni auto del Estado, ni oficina en el segundo piso porque es un asesor. No se tiene. O sea... No, no, oficina tiene. Oficina tiene, claramente. Pero por eso le pregunto, si es un asesor, si el cargo que ostenta él en el gobierno es un asesor, ¿corresponde todo ese privilegio? Sí, a ver, si él está a contrata, que me imagino que ese será la... como está incorporado en sus funciones, él puede tener oficina, tiene que tener horario, es responsable administrativamente ante la contraloría, etc. Y chofer, y escolta. Mira, chofer podría tener, pero como lo desconozco, no me atrevería a anticipar algo, pero podría tenerlo. Mira, a esta altura, la verdad que puede ser. Diputado, lo abrazo, lo abrazo a la distancia, no sabe cómo lo abrazo a la distancia. El diputado Selly conoce, mejor que nosotros cuatro, al partido del camarada La Rulet, pues, es la UDI. Piñera es red de un partido que se llama Unión Demócrata Independiente, que es el ideólogo del sistema, que fueron los ideólogos y los defensores, los cancerperos del sistema de pensión. Entonces, La Rulet no es solo La Rulet, es un partido. Insisto con un punto, alcalde. Según yo entiendo, el presidente Piñera no milita en la UDI. Según yo entiendo, la gente que votó por el presidente Piñera no votó por La Rulet, porque la papeleta no venía en La Rulet. Entonces, finalmente, quien tiene que tomar las decisiones y el toro por la hasta una vez por todas, y rendirle cuenta a todas las personas que fueron a la urna y lo eligieron presidente, es Sebastián Piñera, no Cristian La Rulet. Pero tu interés económico es también... Bueno, alcalde Charp, diputado Celis, gracias a ambos por esta tarde. Nos abrazamos, tarde lloviosa en Valparaíso. Uf, un abrazo a Valparaíso, aguante, nos vemos. Aguante, diputado Celis. Que estén bien.